¡Buenos días! Nada, me falta a Anas, voy a despertarlo Para agarrar un salito Como uvas Hoy van a celebrar, pues eso, como año nuevo Pues eso Nada, pues comete tú las naranjas, yo voy a despertar a Anas ¡Qué sueño! Nada, vamos a despertar a Anas Ven, dormilo, mira Anas Anas Venga, levántate Vamos, arriba ¿No quieres ir a la fiesta? Mirad, qué guapo Mi niño Date la vuelta No, mamá, es que yo Yo duermo mucho Porque quiero soñar Vale, quieres soñar Ay, mi niño Pues como hace mucho frío en el cole, pues le tengo que poner este jersey Venga, vamos, que nos vamos a ir ya Tu mochila va muy llena ¿Cojo yo la mochila? ¿Viene? Que se la cojo ya Que está ilusinada para darle el regalo a la profe Trae ¿Te la cojo yo? No Ya me voy otra vez Acabo de venir a desayunar y recoger de las camas Y me he tenido el tendedero también Porque hace un día está todo nublado Y parece que va a llover ahora Así que nada, voy ahora a donde mi coñado Ayudarla con unas cosas Para el bautizo Que es la fiesta del bautizo Y... Ani y Seba Nosotros no hacemos bautizo O sea, lo hicimos así para que lo entendáis Nada más Es una fiesta así Y nacimiento Y esas cosas Entonces Sí, para arreglar unos detallitos Y cositas así Así que eso Luego os enseño a eso lo que es Ya me he puesto mis botas Voy a coger unas cosas Para llevarle a mi y otra hermano Así que nada Voy a pasar por mi hermana Y pues eso Y nos vamos Cuando ya vamos a arreglar estas Mirad Qué cucadas Ay, qué monas Vamos con el nombre Pues esa pegada Hay que rellenar con esto El lazo Para pegarla en el lazo Porque pegarla aquí Esta para llenarlas con bombones A ver Esto cómo está Lo bueno es que vienen así montadas No hay que montar No Está muy bien No hay que montar No hay que montar A ver que te han regalado ¿quién te ha regalado eso? los reyes magos ay mi niño pues yo vi una mano blanca y era mantasa y luego han entrado ¿y te han dado eso? otra vez estoy aquí en el local estos días estoy viviendo aquí he venido aquí a abrir a unas personas que vienen hoy, bueno vienen hoy, mañana y el jueves noche vieja, no noche buena y nada estoy viendo aquí el arbolcito y la que ha liado el arbolcito madre del amor hermoso pensaba que estaban viniendo esta loca está aquí hablando sola y espera que se ha caído una bolita, mira, si caen todo el rato, ya se la ha quitado el este y por eso que he estado viendo vuestros comentarios, porque esta mañana he visto algo, pero no todo porque tenía prisa por salir hay aquí algo de silicona no todo he estado viendo así algunos voy a borrar todo porque no me apetece ver eso en mi canal, la verdad de verdad, me da una vergüenza ajena ver todo eso luego os cuento la que has liado arbolcito, la que has liado madre mía y el así pobre tan tranquilito madre mía, de verdad hola de nuevo cuánto tiempo sin vernos desde el mediodía ahora ya son las 8 ya está de noche y pues eso voy a contestar a los comentarios que os dije antes sobre lo del árbol y todo eso yo creo que ya lo expliqué en el vídeo pues sí, en el vídeo anterior bueno, el anterior no, el otro el del cumple de Anes pues eso, que algunas pues entendesteis lo que queréis eh, algunas pues eso, que no visteis el vídeo o sea, comentasteis antes de ver el vídeo solamente con ver la foto en la miniatura y ya pensáis que hemos puesto un árbol en casa y luego borrasteis los comentarios porque ha habido mucho, cuidado eh, había muchísimos comentarios y sé que están adicionando a los niños había muchos comentarios eso, que, o sea comentáis antes de ver el vídeo y luego ya cuando veis el vídeo borráis los comentarios porque he visto muchos comentarios y luego les doy o sea, clico en el comentario y veo que está, o sea está borrado porque visteis de que pues eso, pensabais que lo había puesto en casa y aunque sea así aunque lo haya puesto en casa yo no entiendo todas esas críticas de verdad ¿en qué os afecta a vosotros? o sea, es que lo digo, lo vuelvo a decir pero es que este tipo de personas parece que nunca van a entender el no meterse en la vida de los demás me atacasteis de una manera eh, horrible yo creo he intentado entender de verdad esos comentarios pero nada digo, de verdad el poder del ser humano a estas alturas y comentando así insultos eh, falta de respeto os digo, los comentarios esos pues que los quité bueno, no los quité o sea, no los borré los oculté para que la próxima vez que vayáis a comentar vuestro comentario no va a aparecer en el canal porque no quiero esas personas de verdad que comenten en mi canal además que eran usuarios así nuevos nunca había o sea, no me sonaban de nada los nombres que yo veo las personas que me comentan siempre o sea, os reconozco por vuestro nombre entonces estas personas la mayoría o todos yo creo que todos son nuevos están ahí escondiditos cuando ven algo donde criticar pues es cuando salen entonces para comentar algo negativo nada más pues no lo comentes cierra tu boca de verdad que no me hace falta ni tu consejo ni nada más de esa manera luego os llenáis la boca que yo soy musulmana soy musulmán de verdad la palabra musulmán el islam es muy 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 grande para vosotras yo no soy quién para deciros si sois buenas musulmanas o no pero con pero con esas maneras de hablar ya pues demostráis el tipo de personaje soy yo esas personas que critican de esa manera de verdad que las quiero lejos de mi vida todos en nuestro entorno yo creo que tenemos este tipo de personas que nos lo critican todo hasta por respirar te lo critican y yo esa gente lo único que hago es alejarme alejarme de por muy cercana que sea a mí porque me ha pasado con una persona así cercana pues eso le aguanté muchísimo ha habido veces hasta he llorado o sea me ha amargado un poquito la vida decirlo pero luego dije ya stop o sea hasta aquí y luego pues eso me alejé de esa persona corte con ella toda relación y de verdad que no veáis el cambio porque es que no sabéis como me amargaba sus palabras porque todo me lo criticaba no quiero daros ahora ejemplos ni deciros quién es porque no merece la pena y pero solamente alejar de ese tipo de personas y de verdad que no me hace falta vuestro veneno en mi canal así que por favor la próxima no hace falta que comentéis nada sobre temas así del islam porque lo único que hacéis es quedaros en ridículo porque si sois unos buenos musulmanes como decéis los consejos se dan imprevado por si no lo sabéis vale lo primero porque para vosotras es como que sois unas musulmanas perfectas pero por favor mirar vuestras vidas mirar lo que hacéis si todo lo que hacéis está bien o no porque esos comentarios de verdad que hacen mucho daño como os digo yo a lo mejor al principio de cuando tenía el canal pues sí que me afectaban a lo mejor las críticas ha habido días pues sí que me han afectado muchísimo hasta ahí llorado algunas veces pero como os digo al principio cuando todavía no sabía o sea no entendía por qué existía esta gente y pues ya con el tiempo pues eso ya me da igual todo lo único que siento por esas personas es pena porque de verdad que me da pena la vida que llevan porque es muy triste vivir así criticando a los demás nada más o sea creyéndose ellas que son perfectas la verdad que no contestes a estos o sea a este tipo de comentarios porque es una pérdida de tiempo nada más yo como os digo porque esos comentarios no los leí todos hasta antes al mediodía y luego ya empecé a ocultar todo no es porque me afectan de verdad no me apetece ver ese veneno en mi canal y también me da vergüenza porque dais una imagen del Islam equivocada y pues eso no me apetece tenerlo ahí porque he visto comentarios ay por qué borras solamente dejad los que te gustan los que te hablan bien los que te no es por eso yo casi siempre dejo los comentarios nunca o sea muy pocas veces borro los comentarios solo a lo mejor los que insultan y cosas así faltan el respeto veo pues que no no quiero tenerlo ahí por las personas también que leen los comentarios y que contestan entonces no quiero ver esas peleas ahí porque una contesta esto lo hago la otra es de forma hay un follón que no os digo nada por eso los quito y esta vez pues eso y ahora lo que hago es ocultar para que esa persona la próxima que quiera comentar algo pues no lo va a ver nadie solo ella y por eso porque no no me interesa esta gente así ni siquiera me interesa que me vean de verdad que me da igual si me vean la mitad de personas lo digo siempre esto de youtube yo estoy aquí mientras mientras me gusta esto mientras pues me apetece hacer vídeos pero el día que a lo mejor ya no me llena pues lo dejo porque ante todo está la tranquilidad de uno y de momento pues me gusta esto me divierte y de momento es como mi trabajo digamos vale volviendo al tema del árbol como os dije ya os lo expliqué en el vídeo yo creo que dos veces y si queréis creer otra cosa ah no porque te lo ha pedido el niño no sabes cómo hacerlo para quedar bien pues lo has puesto en el local ¿tú te crees que yo tengo miedo a las críticas o te tengo miedo a ti? o sea la verdad que es alucinante lo que llegáis a pensar es que es verdad que lo que me he reído con algunos comentarios de verdad que tenéis una imaginación bravo eh bravo eh si es cierto quien es bueno a Miriamira también antes me lo pedían siempre que llegaban estas fechas mamá cuando vamos a poner el árbol y por qué nosotros no ponemos el árbol pues siempre yo les les explico eh pues eso que estas fiestas no son de nuestra religión yo además navidad yo la veo como algo cultural más bien como cualquier otra fiesta porque hasta ateos la celebra o sea la celebra todo el mundo o sea no la relaciono con algo eh de religión os digo es sobre todo adornos eh alegría fiestas y ya está no tiene nada de malo yo creo pero aún así yo pues no me veo con un árbol aquí en casa porque es algo que no va conmigo ni he crecido con eso y pues no sé no me apetece a mí me encanta salir a la calle y ver todas esas luces en las tiendas en o sea en cualquier sitio ¿no? y eso es muy bonito la que diga que no pues miente desde el año pasado quería poner o sea decorar un poquito el local con con algo de navidad o sea algunas luces bueno si el año pasado también he puesto una cortina de luces y pues eso me parece lo normal en estas fechas decorar tu negocio y como os dije ese día la mayoría de mis clientes de nuestros clientes no son musulmanes o sea el 80% no son musulmanes como digo los marroquíes muy pocas muy pocas veces se acogen nuestro local entonces por eso lo hemos puesto y ya está y pues también yo cuando trabajaba antes en tiendas pues o sea el dueño era marroquín musulmán y poníamos decoración de navidad y no pasaba absolutamente nada es algo normal o sea en cualquier negocio que entréis ahora mismo en estas fechas vais a encontrar algún adorno de navidad o sea vayáis donde vayáis no tenéis ningún derecho a criticarlo porque yo es mi vida cuando me muera me voy a ir solita a mi tumba o sea no os preocupéis por eso por favor con lo que hagan los demás preocuparos por hacer el bien vosotros y ya está y como os dije que a Ana le ha gustado mucho la verdad es que la he disfrutado muchísimo cuando lo estaba colocando yo le explico no hay falta que grabe aquí como le estoy explicando al niño que estas no son nuestra fiesta ni es de nuestra religión por mostraros aquí a lo mejor media hora de vídeo o 20 minutos crees que ya sabes todo de mi vida la verdad que hay muchísimas cosas que no las grabo como este tipo de cosas relacionadas con la religión a mi no me gusta exponerlas aquí porque luego siempre va a haber opiniones de todo que esto no que esto así que esto entonces intento evitar estos temas pero yo a mis niños claro que les explico claro que hablo con ellos claro que les digo cuáles son nuestras fiestas cuáles son nuestras celebraciones y lo saben perfectamente Amir y Amir ya como os digo cuando eran como Ana sí que me pedían esto porque nosotros no ponemos árbol pero siempre se los explico y ya lo entienden y pues ya saben perfectamente que nosotros no celebramos esto y Ana después de su edad todavía no lo sabe bien pero aún así le he explicado y lo he entendido entonces cuando le dije que lo vamos a poner en el local se ha puesto muy contento lo he disfrutado mucho cuando lo estábamos haciendo y eso no le veo ninguna maldad ¿dónde le ves maldad a eso? porque si llegamos a pensar en todo lo que hacemos o sea ninguna persona es perfecta como os digo había un comentario que le contestó a una de que las bodas que hacemos por ejemplo también son haram porque desperfarrar el dinero o sea gastamos ahí muchísimo dinero o sea es algo innecesario porque en el islam no está permitido hacer esa boda todo lo alto y gastar ese dinero porque hay gente que hasta pide préstamos para hacer una boda de ese tamaño porque se gasta muchísimo en esas bodas pero ahí claro nadie lo ve pues nadie lo ve que es haram ni pues claro como es algo que lo hace todo el mundo pues todo el mundo pues lo ve como normal y hay muchísimas cosas muchísimas muchísimas cosas y que son haram también y claro no lo ven pero están ahí al pendiente de que hagas algo que a lo mejor no es de tu cultura y ya venga haram venga todo el mundo ahí y de verdad que cansa un poquito ya este tema lo único claro que me queda con esto es que hagas lo que hagas te van a criticar si no me criticáis por esta cosa me vais a criticar por esta si no me criticáis por esta se va a hacer por esta entonces es inútil de verdad explicaros y contestaros y pues eso que yo voy a hacer lo que me da la gana os gusta verlo bien no os gusta muy fácil muy fácil quitar la suscripción y ya está vale que no os compliquéis tanto ni os amarguéis tanto por los demás mirar vuestras vidas si estáis feliz y ya está y de verdad no os amarguéis tanto con estas cosas porque yo la verdad que intento entenderos qué es lo que hagan con esto y no lo llego a entender tanto odio que hay detrás de las pantallas y este odio de verdad que ha aumentado muchísimo últimamente lo veo mucho en los comentarios y en los vídeos de otras personas también y de verdad que me da pena que exista gente así con todo lo que está pasando y la gente todavía sigue siendo tan mala con un corazón tan negro de verdad que no sé si pensáis que nosotros somos aquí de hierro que nos sentimos no tenemos corazón de verdad que es una pena que existan personas así pero bueno y ya está que no voy a perder más tiempo contestando ese tipo de comentarios que penséis lo que os da la gana y que yo no tengo que demostrar nada a nadie como dijiste que es ah no es para quedarte bien con los infieles que no sé qué de verdad que se ve que no me conocéis a lo mejor sois nuevos en el canal y pensáis que como me dijiste es que tú te crees aquí ya española te quieres quieres parecerte a ellos quieres celebrar sus costumbres sus fiestas no sé qué yo no tengo que demostrar nada a nadie para caer bien o para que me digan ay guau que lo has hecho muy bien no sé qué no yo siempre he sido así y aunque esté en Marruecos en mi país seré así también y no sé llamarlo como queráis pero yo hacer algo por alguien para que me vea bien para caer bien eso no va conmigo de verdad así que bueno pero pensar lo que queráis porque es inútil explicar esto y luego otro tema también ha habido otros comentarios de que que está prohibido celebrar fiestas que que os da igual todo que no tenéis que juntaros muchas personas os dije ese día cuántas personas éramos éramos pues mi familia mis hermanas mi madre y luego mi suegra y mi cuñada y ya está o sea la hermana de mi marido que al final vino sólo una y sus hijos y sus tres hijos ya está éramos eran 12 niños y 8 adultos o sea éramos 20 y el local tenemos aforo de 39 vale que ha habido un comentario y beso por ahí es que te voy a ir a denunciar he denunciado el vídeo por porque estás cometiendo una ilegalidad o cosas así de verdad creéis que si está prohibido o sea celebrar fiestas ahí en el local yo lo grabaría ni lo haría tenemos permiso y por eso queréis denunciar ir al ayuntamiento o ir a la policía porque la policía siempre viene ahí no siempre pero sí que vienen muchas muchas veces para ver el aforo si todo está bien y pues todo está controlado así que no os preocupéis o sea con esto pues los restaurantes también deberían cerrar los centros comerciales que están hasta arriba de gente el centro de madrid como visteis las calles o sea vayas donde vayas está lleno de gente pero claro yo pues voy a celebrar un cumpleaños con mi familia y claro lo criticáis seguro vosotras vais a restaurantes como os digo vais a comprar y ahí hay muchísima más gente y de verdad que lo veo y no lo entiendo de verdad que no entiendo ese tipo de personas que solamente les gusta juzgar y criticar nada más y bueno como os dije queréis denunciar iros al ayuntamiento a la policía y denunciar todo lo que queráis porque como os digo tenemos todo en regla y ya está solamente quería comentar esto bueno he gastado aquí muchísimo tiempo seguro pero bueno solamente quería sentarme así hablar un poco y aclarar algunas cosas porque no sé si algunas personas lo hacen nada más o de verdad no saben y sobre el tema este de celebrar fiestas porque hasta cuando nos vamos a encerrar hay que hacer vida normal solamente hay que tener precaución y ya está pero bueno si tú no quieres celebrar nada te quieres encerrar en tu casa pues hazlo pero no critiques a los demás ¿vale? cada uno que haga las cosas como él vea y entonces y yo no estoy aquí para daros ni ejemplo ni fingir aquí que soy perfecta ni de verdad que yo os comparto mi día como pasa y pues eso no os da derecho a criticarme así de esa manera pero bueno que me da igual ¿vale? y pues eso yo siempre las críticas constructivas me encanta que me deis consejos y o sea con respeto de verdad que eso o sea muchísimas veces a lo mejor algo lo hago mal o yo que se lo hago de otra manera y luego me dejáis a lo mejor alguna crítica así o sea con respeto constructiva y lo pienso igual pues si tienes razón y me gusta que me deis así ese tipo de consejos pero hay comentarios y comentario porque se ven los comentarios que vienen así con odio con o sea dejarte mal nada más y se ven los que te aconsejan de verdad porque o sea se ve todo en las palabras si ves las personas que te quieren las personas que te odian y también pues otro tema que ahora me acabo de recordar unos comentarios que me dejasteis en el otro día cuando os dije lo del trabajo de mi marido y todo eso sacasteis algunas otras personas en los comentarios eso tampoco me gustó aunque hablas aunque habláis bien de mí pero no me gusta que dejéis mal a otras personas porque o sea a otras compañeras de este mundo que hacen youtube también y de verdad que no no lo hagáis ni ni con esas personas ni conmigo o sea hablar mal de mí o de ellas en otros canales porque eso de verdad que no no sienta bien a ninguno le gusta ver algún comentario sobre el negativo y pues eso cada uno como es cada uno es diferente y nunca vamos a ser iguales ni busquéis lo que vosotras queréis en una persona porque a lo mejor como os digo siempre un día a lo mejor voy a publicar un vídeo que os va a encantar mañana voy a publicar un vídeo que os va a parecer pues horrible pero ahí está la diferencia que cada uno como es o sea no busquéis perfección en una persona no estamos aquí para dar ejemplo ni estamos aquí para hacerlo todo perfecto como queráis porque a lo mejor a ti te va a gustar lo que hago a otra persona no entonces eso nunca os voy a complacer al cien por cien ni os va a gustar siempre lo que publique y pues eso por favor que no no mencionéis a otras personas en mi canal hablando mal de ellas o cosas así vale porque eso no me parece bien ni me parece justo por esas personas porque sobre todo somos mujeres hay que apoyarnos y no echar veneno una de la otra y pues eso de verdad que mirarlo antes de hablar de verdad pensar las cosas que decís porque podéis hacer daño a lo mejor sin querer pues eso hablarlo con vuestra cabeza yo siempre yo muchas veces lo hago hablo siempre sola conmigo misma digo me gustaría que me dijeran esto a mí entonces ahí lo analizo si veo que no me gusta que me lo que me lo digan pues no lo digo a esa persona pues eso que a veces no está bien ser muy sincero está bien a veces pero pero cuando en ese comentario haces daño a otra persona es mejor guardártelo dejártelo para ti así también me acabo de acordar si quería darme apoyo a mati de porque yo lo valgo no tengo mucha relación con ella pero sí que a veces pues eso veo sus vídeos también y es muy buena chica tiene una familia muy bonita masha'allah y pues eso que hace poquito le han quitado su canal se lo han hackeado creo o algo así lo que entendí y ahora pues ha abierto otro canal así que me gustaría que vayáis a apoyarla pues hace yo creo que una semana bueno será a lo mejor ya un poquito tarde pero nada que ir a apoyarla a su canal es porque yo lo valgo es de mati así que te mando mucho ánimo desde aquí no sé si verás este vídeo pero sé que a veces ves mis vídeos porque hay veces que me dejas comentarios en mis vídeos y pues eso que mucho ánimo que seguro este canal te va a ir muchísimo mejor eso que siempre que nos pasa algo negativo pues luego viene algo mejor siempre las cosas pasan por algo eso que ya vamos a despedir este vídeo espero que os haya gustado y pues eso felices fiestas a todos y felices vacaciones pues nada eso que lo paséis todos muy bien y gracias otra vez por estar ahí por vuestro apoyo todo y pues nada que nos vemos en charla en el siguiente vídeo si Dios quiere y pues eso hasta la próxima y nos vemos y nos vemos